Eh, wey, pero es que todas las viejas son así, wey Siempre, o sea, siempre hay un vato que las trata bien Pero la pinche vieja siempre se va Siempre se va con el vato que las trata mal, wey Me imagino porque a la vieja le encanta la putería No sé, me vale verga, a lo mejor porque está muy chiquita ¿Quién sabe, wey? Las mujeres nunca saben lo que quieren, wey Y al final, wey, siempre terminan algo que les hace sufrir, wey Y siempre terminan con gente pendeja como tú Perdón, Osvaldo, pero gente puñeta De que, ay, sí, siempre va a estar el vato para mí Mándale a chingar su madre, wey Mándale a chingar su madre si es seco con ella, wey No le hables a la verga Y que la vieja te esté llore, llore, llore Hasta que dice, eh, el chile dile Mira, ¿sabes qué? Al chile no voy a andar desperdiciando mi pinche tiempo en pendejadas Así dile, wey, tiene unos pinches huevos Mira, al chile no tengo el tiempo para, para Para andar aguantando tus pendejadas ¿Vas a creer algo? ¿Sí o no? Si no, ahí muere, huevos, sexo anal Así, wey Perdón, perdón, chat, perdón Así ya, a la verga, mandale a chingar su madre